los hermanos el Facebook hermano y el teléfono 83440579 de nuevo por favor 83440579 perfecto feliz año, que Dios los bendiga mucho nos vemos en el 2015 en nuestro próximo programa ya será en enero gracias, que Dios los bendiga a todos los hogares de Costa Rica estamos muy contentos de un año más llegar a todos ustedes en el programa que él hizo el fin de semana así es que cerramos con este tema de mensaje, siga disfrutando de las transmisiones de su teletica canal 7, recuerde que estamos con todos, estamos con toda la alegría que solo teletica canal 7 le brinda a ustedes en este fin de año vamos, cerramos con un tema mensaje Eddie Vargas de los hermanos Vargas que es eso gracias, feliz año y hasta la próxima caminando por la calle me encontré la negra Gina que me brinda el crack marihuana y cocaína y yo me conociste las ganas de llorar esa maldita loca que a ti te va a mandar ¿por qué? es una plaga que te dé un triunfo a ti para que nuestra patria no te diga que es mi triunfo es una plaga me espera mi amigo mi pie mi compañero por eso yo no quiero tener los hermanos en suelo hoy aquí en el Doris no es no siento muerto en cortes en mi querida empiezo de zapadero es una plaga y en mi corazón me confío sí por ti hazme casa por favor Dile, dile, dile No, 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 no A la droga Te tiene mi compasión Tu cuerpo está correcto Mas si se da cuenta Que tú ya has salido Se empieza en un poquito En aquel momento Y si la recuerda Que soy una bomba de tiempo Sabía que eres mejor así Pero por ellos y por ti Hazme en casa por favor Dile, dile, dile No, 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 no A la droga Te tiene mi compasión Que tú dan la salida De ese laberinto Cuando tú no lo reciciste Un día distinto No, 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 no No, 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 no Le hice la cruz Al ser maldito No, no, no No lo reconsejo Porque yo pasé por eso Cuento mi testimonio No tengo problemas Y el miedo la sí Me hago por ellos Y por ti